Precios de regalo, Merco, esta Navidad En Merco te esperamos este buen fin con super preciazos 30% de descuento en todos los pinos, esferas y accesorios navideños Gran variedad de artículos electrodomésticos Taurus Pair A solo 199 cada uno Vigencia del 16 al 19 de noviembre Solo venta al menudeo